Siempre el primer cambio, prácticamente. Lo decías tú, cuando estábamos preparando el partido, que siempre es el primer cambio, o sea, el número 7. Es una jugadora muy veterana, una jugadora que en sus tiempos ha sido de lo mejor del mundo. Una clase exquisita. Sí. Y una velocidad que tiene hacia arriba. Juego de lateral y al final acabando de jugar de extremo.